un excelente tiempo donde quiera que estés recordando y declarando somos más que vencedores en cristo jesús aleluya y puedes declararlo y gritarlo con libertad y autoridad porque él está de nuestra parte dice la palabra del señor apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 y de jesucristo él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo toda la gloria sea el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para dios su padre a él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre amén por su sangre preciosa él hizo de nosotros un reino de sacerdotes y como reino de sacerdotes se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra porque ninguna condenación hay para los que estamos en cristo jesús por eso hoy levántate en poder y empoderate de lo que dios te ha dado ciña tus lomos y camina en la dirección que él te muestra y su dirección es victoria sanidad restauración el amor de dios fluyendo en todo lo que dios te ha dado y todo para la gloria del rey de reyes y señor de señores porque él es nuestro testigo fiel así que ánimo porque dios está de nuestra parte aquel que murió y resucitó y es dueño de todo lo visible y lo invisible él está con nosotros así que oramos desde este lugar declarando que tenemos la victoria que dios está con nosotros y por nosotros y él ha peleado por nosotros y ya tenemos la victoria por la sangre del testimonio por la sangre del cordero del unigénito hijo de dios y ahora somos un reino de sacerdotes llenos de autoridad y de gobierno para la gloria de dios padre confesando y declarando que este es el día que el señor hizo para tener la victoria en todo asunto bajo el pacto de la sangre de cristo te bendigo 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 tu familia tus bienes te bendigo donde quiera que estés en el nombre de jesús un feliz jueves